Ay mami, este trago es tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adicto hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adicto hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y a nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar You say you wanted to, ah Ahora tú no me danás Quisiendo tocarte, besarte desnuda Me tienen cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda El borracho no dude, Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que beber Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita